La expolimentaria que empieza este día martes tiene una serie de expositores importantes. Uno de ellos es justamente Francisco Mulanovic, que ya tiene experiencia en las expos anteriores, porque ganaste una, ¿no es cierto Francisco? Nosotros ganamos en el 2010 el primer puesto a la innovación con esta premezcla de castaña, ganamos en el primer puesto con estos dos productos, castaña y castaña con chocolate. Cuéntame, ¿la castaña es uno de tus productos importantes en tu línea? La castaña es el corazón de la línea Zamor. Zamor es una línea de productos eco-gourmets, que no solamente hace que los productos que se fabrican con esta marca sean riquísimos, sino que tienen la búsqueda de defender las castañas amazónicas y el bosque amazónico de la minería informal, por ejemplo. Es un producto que busca armonizar al medio ambiente con la civilización sin depredarla. Ustedes, digamos que explotan o utilizan todos los componentes de la castaña. Todo, todo, todo. La castaña cae naturalmente, es un árbol que vive 1200 años, ¿no? Nosotros compramos esa castaña, la prensamos y sacamos el aceite y la castaña molida. Con la castaña molida hacemos la premezcla para el turrón de castaña y chocolate y ahora tenemos un sabor de canela. Y hemos sacado una nueva línea que es los turrones de castaña para celíacos en sus tres sabores, que también están, que ese está de finalista este año en la expo alimentaria. Y también tienes aceites. Y con los aceites fusionamos la castaña amazónica con el rocoto, absorbemos el sabor del rocoto en el mismo aceite y luego lo filtramos, ¿no? Y entonces integramos un poco lo gourmet con lo biodiverso, pero en un producto que es delicioso, ¿no? Me decías que ya estos premezclas de turrón están a la venta. Claro, la premezcla, o sea, la premezcla es... La consigo en... La consigues en Wong, ¿no? En Madre Natura, en los tres chanchitos y en varias tiendas gourmets, ¿no? Y los aceites también. Y los aceites los consigues en Madre Natura o los consigues a pedidos, ¿no? Te podemos llamar, aquí en pantalla en este momento están saliendo los datos de la empresa de Francisco. Y entonces, de alguna manera ustedes pueden contactar y hacer los pedidos. ¿Gente de fuera? Gente de fuera, mira, nosotros somos exportadores. Tenemos una línea de productos oriundos que exportamos. Exportamos tres a cuatro contenedores al mes a Europa, principalmente, productos oriundos. Y lo que estamos haciendo es tratando de introducir este producto en la categoría de productos de gourmets. Sería interesante meternos a un Whole Foods, a la parte premium de los supermercados, porque es un producto que realmente lo merece. Si alguien está afuera y nos está viendo y entiende de la calidad de estos productos, comuníquese, búsquenos en promoviendo.tv y los datos están en este momento en pantalla. Maestro, te felicito y nos vemos el martes en Espolimentaria. Seguimos con el programa. Promoviendo, promoviendo, promoviendo Perú Promoviendo, promoviendo Perú CC por Antarctica Films Argentina